¡Preview! Oye, háblame de ese título, ¿lo vas a estar defendiendo por primera vez en Puerto Rico en el próximo 2 de septiembre? Exactamente, lo voy a estar defendiendo ante un gran oponente como nos es Erickito, yo pienso y creo que él es de los mejores 118 libras, tengo que medirme en contra de él y yo sé que ese 2 de septiembre vamos a salir con la victoria con el favor de él. ¿Qué tú buscas con esta pelea, con un buen boxeador como Pavón? Pues no tanto que busco algo, sino proclamarme como el mejor 118 libras, demostrarlo, también darle y regalarle una gran pelea a la fanaticada, que yo sé que esto va a ser una pelea para el público, y nada, quiero proclarme como el mejor 118 libras de Puerto Rico y expandir mi talento hacia otros lugares. Sabemos que tú eres un boxeador bien profesional, bien ético en lo que tú haces, en tu última pelea hubieron críticas buenas y las otras no tan buenas, ¿cómo tú puedes manejar estos comentarios positivos y negativos en las redes sociales? Pues mira, te digo, eso va a pasar siempre. Por mejor que tú hagas el trabajo, siempre va a haber alguien que no va a estar conforme con el trabajo que tú hagas o el desempeño que tú tengas. Yo siempre estoy agradecido con las personas que me apoyan, tanto buenas como malas, porque sigue siendo apoyo y eso la gente lo ve. De igual manera, lo tomo a mi favor y trabajo con eso. Yo estoy consciente de que hay cosas que tengo que mejorar. No tengo ningún tipo de problema con las críticas malas y buenas, lo tomo siempre a mi favor y me mejoro. Oye, ¿qué significa defender por primera vez el título este del Consejo Mundial de Boxeo? Un título con mucha historia, el Fecal Box. Pues mira, de verdad, es un sueño hecho realidad. Es una etapa nueva en mi vida de defender lo que ya obtuve y de permanecer con él. Definitivamente. ¿Crees que este tipo de peleas, peleas pareas, se ven dar más a menudo en Puerto Rico? Claro, siempre es bien nutritivo para el ojo público, que están pendientes a lo que es el deporte del boxeo y siempre es bueno traer peleas llamativas para que las personas se nutran de este deporte. Oye, Juan, de verdad que me alegra saber mucho lo que estás logrando desde el boxeo que estaba comenzando, parte de tus inicios y ver lo que estás convertido hoy en día. ¿Qué la gente puede esperar de ti para esta pelea en Winnow? Pues mira, un Juancito Sayas mejorado, un Juancito Sayas renovado, que va a darlo todo, va a darlo todo para ganar. Yo subo al ring a ganar, yo no subo a pelear. Hay dos personas que suben al ring, una a pelear y otra a ganar. Yo subo a ganar y eso lo van a ver el próximo 2 de septiembre y vamos a salir con la mano en alto con el favor de Dios.